hola familia de en casa contigo hoy os invito a hacer un viaje espacial sí porque vamos a aprender a hacer decoraciones galaxy galaxia o universo y porque se llaman así pues porque imitan a ver cómo lo explico habéis visto esas fotos del universo lleno de estrellitas tan bonitas y tan sugerentes pues eso es lo que trata de imitar las decoraciones galaxy que se utilizan no solamente para para ropa y para complementos y también sino que también se puede aplicar y queda muy bien a las uñas y es lo que vamos a hacer ahora y aquí decoraciones galaxy galaxia o universo para nuestras uñas y que necesitamos para ello pues unos elementos muy sencillos ya veréis esa decoración galaxy la puedes hacer también con otros procedimientos pero son un poquito más complicados y os recomiendo que sigáis nuestros pasos porque es lo más sencillo y más fácil de hacer de acuerdo pues vamos a ello los elementos que necesitamos son laca de uñas plateada laca de uñas craquelada en este caso de color violeta oscuro pero también podríais quizá elegir un azul muy oscuro y esta laca que es laca laca transparente de purpurina o glitter eso en principio es todo pero hay un par de cositas que os quiero contar en primer lugar esa laca transparente de purpurina o glitter es la que hemos hecho nosotros aquí hay un tutorial que os enseñamos cómo hacerla y si recomiendo que en lugar de comprarla lo hagáis en casa siguiendo nuestros consejos en primer lugar es más baratita así que no comprada en la tienda pero sobre todo porque de esta forma podéis controlar la cantidad de purpurina o glitter que le ponéis dentro y así vuestro universo por así decirlo de la decoración estará más o menos poblado de estrellas pues nada vamos a empezar el primer paso que esa segunda cosita que os quería decir es que ya me lo he saltado ya me he pintado dos uñitas con esa laca plateada espesa porque supongo que todos vosotros sabéis cómo pintar las uñas no hace falta que os lo explique verdad os seguimos al siguiente paso y el siguiente paso ya es craquelar la uña la vamos a craquelar colocando una capita de esa laca de craquelar la craquelada de color violeta esta es una laca que se seca muy rápidamente y enseguida se empieza a grietar y en unos momentos ya veréis como se va separando se va agrietando y va dejando como así como líneas entre medio la sopláis un poquito que es lo que estoy haciendo yo ahora esperáis unos segundos y ya en cuanto veáis que se ha abierto se ha resquebrajado y ha llegado el momento de convertirla en una uña galaxy vamos a cerrar este tubito que no se nos seque y vamos a abrir ese de laca transparente con purpurina hecho en en casa contigo siguiendo nuestro tutorial y aquí está le aplicamos encima en este caso una capa pero también le podéis aplicar más si quisierais que el efecto fuera mayor pero pienso que así queda perfectamente claro fijaros qué bonito como se ha introducido el brillo en los las resquebrajaduras de la laca oscura y qué efecto tan bonito hace esta es nuestra uña galaxy galaxy a universo que la hagáis no dejéis de hacerla es muy espectacular muy fácil de hacer y os la mandamos con todo nuestro cariño besos